El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Vice Ministro Elio Falla se refiere al déficit fiscal en el Plenario Legislativo Diputados participaron en homenaje al héroe y libertador Juan Rafael Mora Porras Concesiones de extracción de materiales preocupan a diputados Cultura y Relaciones Exteriores exponen presupuesto Vamos al detalle de nuestras informaciones El Ministro de Hacienda, Elio Fallas, fue interpelado en el Plenario Legislativo Con relación al tema fiscal y presupuestario El jerarca reiteró los problemas económicos que afronta el país Las medidas que han tomado y explicó que se requiere un pacto social Y de sostenibilidad fiscal entre todos los sectores involucrados Propuso una serie de proyectos de ley que pretenden incrementar el ingreso de recursos Y ajustar los gastos, como renta global Redefinición del IVA Ajustes en los destinos específicos del presupuesto Rebajas en los superávit presupuestarios de las instituciones Eliminar las exoneraciones que no se justifiquen Incluir un artículo en la Constitución para que se garantice el derecho a la sostenibilidad fiscal El proyecto de ley de regla fiscal Y otro para la gestión de la deuda pública, entre otros Estrategia de pacto social y sostenibilidad fiscal La asamblea legislativa tiene un papel vital La situación fiscal requiere acciones pronto De lo contrario, enfrentaremos consecuencias graves que golpearán a todos los sectores económicos Principalmente a aquellos más vulnerables Es un ministro que no hizo la tarea cuando ingresó a su posición como ministro Me refiero a que no hizo esa revisión exhaustiva que había que hacer del presupuesto de la república Al final lo que hizo fue agarrarlos, consolidarlos, presentarlos a la asamblea legislativa Y vino a mentir a la asamblea legislativa Diciendo que ese presupuesto era intocable Que ya habían hecho todo el esfuerzo que había que hacer para reducirlo Luego demuestra que todavía se podía reducir Y presentan la propuesta de la reducción de los 200 mil millones Todavía hay muchísima grasa que tiene ese presupuesto Me parece que se siguen proponiendo algunos temitas ahí Muy light, muy aislados, pequeños que no vienen a resolver absolutamente nada No salgo complacida de la propuesta que hace el ejecutivo, que hace el ministro Me parece que estamos aún muy vacíos por parte del gobierno en esa dirección Hay contradicciones claras cada día No hay un rumbo establecido en este día En este tema, perdón Y pues siempre nosotros seguimos mostrando la anuencia para poder ver cómo avanzamos El ataque, la descalificación no apunta a la ruta correcta Hoy es un llamado a la conciencia nacional en aras de que efectivamente analicen fríamente los datos como corresponde Y ver que se ha enviado a este plenario legislativo un proyecto de presupuesto Que llega una vez más recortado por cerca de 210 mil millones de colones Cuando él plantea que hace un esfuerzo soberano para recortar 60 mil millones de colones A diferentes partidas, en diferentes ministerios 50 mil millones de colones que serían manejados en caja única del Estado Contra proyectos que presentan los ministerios Y el posponer el pago de 100 mil millones de colones en deuda externa Que estaba para estos meses Me parece que esta combinación permite ver la seriedad y la responsabilidad de un gobierno Que da señales en los primeros meses y primer año de contención del gasto Un tema que si me llamó mucho la atención fue el hecho de que él propone una comisión técnica Y creo que en eso coincide plenamente con la posición nuestra En el sentido de que aquí el gran ausente en este momento Es que en alguna de estas salas debería estar reunida una comisión de técnicos No de políticos, de técnicos revisando el presupuesto Y sobre todo técnicos que vengan de las instituciones que van a ser más afectadas con los recortes Esperábamos como tener más claridad respecto a la nueva moción del recorte Que presentó el gobierno por 221 mil millones Explicó, pero me parece que todavía hace falta como concretizar más A donde que se va a recortar esa plata Y los 60 mil millones de donde es que van a salir Y si simplemente que se van a quitar o se los van a dedicar a otros montos En un acto concurrido con la presencia de los principales jerarcas de los tres poderes de la república Se conmemoró el homenaje a Juanito Mora Hace 200 años, un 8 de febrero de 1814 Nació aquel hombre que encabezó la defensa de nuestra soberanía Ante la invasión filibustera El presidente del Congreso, Henry Mora, destacó la astucia de Juanito Para liderar las batallas de 1856-1857 Y promover cambios sustanciales en el estado costarricense Mora, cercano al pensamiento bolivariano Entendió que no solamente luchaba por el derecho a nuestra existencia A nuestra soberanía y a nuestra libertad También se adelantó a su época y proclamó el derecho a la diversidad cultural Y junto a Martí, la importancia decisiva del equilibrio del mundo El mandatario Luis Guillermo Solís también destacó las luchas Los logros y las injusticias contra el libertador y héroe nacional Solís recalcó que hoy las luchas son distintas Pero el espíritu patriótico de Juan Rafael Mora Porras deben prevalecer Juanito Mora estableció el Banco Nacional La ratificó el Tratado Caña-Jerez que fija los límites con Nicaragua Desarrolló las vías de comunicación e impulsó el progreso Mediante el fomento del cultivo y comercialización del café Un 30 de septiembre de 1860, hace 154 años, Juanito Mora fue fusilado Modernizar el actual Aeropuerto de Limón y la construcción de uno nuevo en Matina Son parte de las propuestas para atraer inversión y turismo al Caribe costarricense Es por eso que en la Comisión Especial, conformada únicamente por los diputados de la zona Se convocó a representantes de aviación civil para conocer las opciones Roy Solís, coordinador de aeropuertos, hizo referencia a estudios que revelan la situación actual del aeropuerto limonense Las dimensiones del campo de vuelo están limitadas en las franjas de seguridad que deben de tener Esto debido a la cercanía de la pista al mar Y una carretera que transcurre paralela al aeropuerto Eso es un obstáculo que le ha permitido o no le permite el crecimiento que se debiera Digamos, al aeropuerto, en la pista, en las zonas de seguridad Avelino Esquivel indicó que la inversión aeroportuaria no debe pensarse únicamente en la atracción del turismo Me llama la atención poderosamente que hayan algunos proyectos, los cuales no lo veo mal Pero unos proyectos en tema de aeropuerto pensando solo en el turismo Yo creo que el tema para Limón es más integral O sea, turismo, claro, por supuesto Tenemos que fortalecer Porque con todas las fortalezas que tiene la provincia de Limón Hay que fortalecer esa parte Pero no nos olvidemos también que el tema de exportaciones Y lo demás, no solamente la parte pasajero Sino que tenemos que hacer de este tema también un tema atractivo En la parte de carga El socialcristiano Luis Vázquez externó su preocupación y disconformidad Por la escasa inversión realizada en los últimos años De acuerdo a la ley, le correspondería más o menos en los últimos 10 años Una inversión a los seis aeropuertos que hay de zona rural en Limón Alrededor de 2.200 millones de colones Él informó antes de que yo diera esta suma Que se han invertido alrededor de 1.000 millones de colones Cosa que todavía no lo hemos visto Pero entonces la pregunta ¿A dónde están los otros 1.200 millones de colones? Esto podría significar incluso Y se lo dije Incluso podríamos estar hablando de peculado Si hay desviación de fondos Con respecto a la construcción y remodelación de otros aeropuertos de la zona Indicaron que existen propuestas Pero aún están en estudios técnicos Y de factibilidad En una segunda sesión durante la semana La comisión recibió al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos Marino Ramírez Carranza Quien descalificó las aseveraciones hechas por las autoridades de la Caja En relación a que este colegio profesional Obstaculiza el nombramiento de profesionales en Limón Nosotros jamás hemos obstaculizado nada Las autoridades de la Caja se equivocan Si piensan que como colegio le vamos a dar permiso A cualquier persona que juegue con la salud pública Le hemos dado permiso a muchos extranjeros para ejercer en el país Y a los que no Ha sido porque no han pasado los exámenes respectivos La Comisión de Municipalidades Recibió en audiencia al ministro de Ambiente Edgar Gutiérrez Para conocer de cerca los problemas Que se están presentando En las municipalidades con las concesiones Para extraer materiales en las regiones Gutiérrez dijo que efectivamente se requiere modificar el código de minería Porque el proceso de permisos es muy lento En la conversación que yo tuve con los señores alcaldes de la región Caribe Cuando acompañé al presidente a visitar la región Caribe Ellos también me manifestaron ahí la urgencia que ellos tienen de tener permisos permanentes De extracción Y eso es lo que quisiéramos poder conversar con ustedes También para ver cuáles son las observaciones que ustedes tienen al respecto Y ver si nosotros podemos atenderlas de forma inmediata Desde el punto de vista del ejecutivo Si vamos a requerir más bien el apoyo de ustedes Para hacer las modificaciones de ley necesarias Los diputados Juan Marín y Juan Luis Jiménez Zucar Coinciden en que el ministerio y la comisión deben trabajar juntos En la formulación de una nueva legislación El ministro indicó que estarán revisando los reglamentos y procedimientos Para otorgar los permisos de extracción de materiales de canteras y ríos Con el fin de tener resultados a corto plazo La ministra de Cultura Elizabeth Fonseca Corrares Y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto Manuel Antonio González Sanz Expusieron el presupuesto asignado a sus carteras para el próximo año Fonseca Corrares expresó que su plan de gastos asciende a los casi 46.000 millones de colones Unos 375 millones de colones menos de los que se presupuestaron para el presente año Además destacó la importancia de la inversión que se debe hacer en cultura Para el desarrollo de la población y argumentó que encontró respaldo en la comisión ¿Por qué debemos invertir en cultura? Debemos invertir en cultura porque la cultura genera cohesión social Porque la cultura fortalece la identidad nacional, las identidades regionales, las identidades locales Porque a través de la cultura somos capaces de transmitir valores deseables para construir la Costa Rica que queremos Es uno de los ministerios que hemos considerado, como lo indicaba yo ahora también a ellos, a los compañeros diputados y diputadas Que las últimas investigaciones determinaron que la única manera de sacar el flagelo de la droga, el alcohol, la prostitución de las comunidades Es con cultura y deporte y que es necesario fortalecer esas áreas Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel González Dijo que el presupuesto ronda los 28.500 millones de colones Los cuales contemplan más de 5.000 millones de colones Para atender la cumbre de la presidencia pro-témpore de la CELAC Que ostenta el país durante el 2014 Este ministerio, como ustedes saben, tiene la particularidad de que debe cubrir las cuotas anuales De varios organismos internacionales a los que pertenece Costa Rica Con lo que hay una propuesta de 1.557 millones Representando un 5.46 del presupuesto que presentamos En cuanto a los salarios, González explicó que además del aumento semestral para atender el costo de la vida Deben presupuestar dineros para enfrentar la variación en el tipo del cambio del dólar Ya que los salarios de embajadas y consulados se pagan en esa moneda El diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, denunció y pidió cuentas sobre el actuar de los funcionarios De la División de Protección y Seguridad Institucional del Instituto Costarricense de Electricidad Arguedas afirmó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico ser víctima de espionaje Y señaló que la policía del instituto extralimita sus funciones ¿Hay espionaje ilegal de parte de esa presencia? Claro, claro, tiene una condena, en el caso mío tiene una condena Y en el caso de compañeros que están dispuestos a venir a declarar Pero lo quieren en forma cerrada porque la represión en esa división es bárbara Arguedas cuestionó los procedimientos utilizados para el nombramiento de los funcionarios Así como el actuar y manejo del personal realizado por Juan de la Cruz Brenes, jefe de dicha división El legislador cuestionó la coordinación entre la División de Seguridad del ICE, el Poder Judicial y también la DICE ¿Quién vigila a quién vigila? ¿Cuál es la garantía que tenemos los ciudadanos costarricenses donde se hacen esas operaciones? Yo tengo aquí datos de Ricardo Godínez Solís, exfuncionario del OIJ Juan de la Cruz señaló que el actuar de su dependencia siempre ha estado enmarcado Dentro de las potestades de actuación que le confiere la ley Si comenzamos a ver las diferentes leyes y dos de ellas, la ley sobre el criminal organizado y la ley 7425 Está construida para poder atender el OIJ Y luego viene cuáles son las obligaciones para el mañana Entonces hoy los operadores tenemos una operación independiente En la cual atendemos en forma directa las solicitudes judiciales En la audiencia también participó Carlos Sobregón, presidente ejecutivo de la entidad A quien el legislador Arguella solicitó indagar sobre lo denunciado El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Si tiene alguna consulta sobre el Congreso Puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 12 y 45 de la tarde de lunes a jueves En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr En YouTube somos Parlamento CR